¡Hola! ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con el kanji número 13 de Nōken 4. Primero kanji es esto, que significa bosquecillo, bosque pequeño o arboleda. Mirando el kanji es bastante fácil, porque dos veces ki, ki, árbol, árbol. Así que dos árboles juntos, eso se hace una arboleda. Ahora mismo está aquí lloviendo muchísimo y también había trueno, así que no sé si de vez en cuando escucha un ruido así tutututu o así. Hoy vamos a aprender los kanjis de la naturaleza. Así que pega mucho que también llueva. Además, aquí teníamos la sequía bastante, mucho tiempo sin lluvia. Así que es muy bienvenida. Bueno, este kanji podemos pronunciar hayashi. Hayashi significa la arboleda. O también en onyomi podemos leer rin. Ahora después vamos a ver muchas palabras. Primera vamos a aprender el orden de cómo se escribe. Pero yo imagino que ya lo sabéis. Escribe exactamente dos árboles. Pero la diferencia es que primero esto es un poquito más pequeño y por ser ki-hen solo una parte tenemos que escribir muy chiquitito y muy rápidamente. Ichi, justo debajo dos, muy, muy recto abajo. Tres, este azul. Y cuarta, esto vamos a escribir corto. Ahora escribimos otro árbol. Pero aquí podemos escribir un poquito más grande que era de primero y empieza donde acabaste este de rojo de primera un poquito más bajo y va subiendo un poquito. Siempre hacia un poquito ascende un poquito. Y después igual con este orden. Para aprender los kanjis, aunque al principio escribes unas cuantas veces para que aprendas, para que te quede. Pero después es muy importante aprender como jukugo, combinación de las palabras. Así se aprende cómo se pronuncia y qué significa. Primero jukugo es esto. Sabéis que este kanji es take, que es bambú. Y esto tiene dos formas de leer. Uno podemos leer takebayashi. Takebayashi. O también se dice chikurin. Chikurin, como de rin de onyomi. Significaría en español el bosque de bambú. Que hay muchos bosques de bambú en Japón, pero muy famoso en lo que está en Kyoto. El camino forestal. Bien, aquí era primero como de hayashi, que significa el bosquecillo, arboleda, ¿verdad? Aquí también pronunciamos en onyomi rin. Y este segundo kanji, ya lo sabéis, esto es michi, calle o camino. Y aquí pronunciamos también en onyomi. Así que rin do, significaría camino del bosquecillo. Repoblación forestal o forestación. Decimos shokurin. Bien, este kanji de shoku es en kunyomi u de uemas. Uemas significa plantar. Plantar los árboles, plantar las flores o plantar las verduras. Uemas. Industria forestal o silvicultura. Ahora, esto decimos rin-gyo, rin-gyo. Hay un jukugo muy bonito de cuatro kanjis. Se utiliza mucho para los guerreros. Pronunciamos fu-rin-ka-zan. Fu-rin-ka-zan. Cada kanji tiene su significado. Primero kanji, este, aquí pronunciamos fu, pero esto es kaze. Kaze, esto significa viento. Y siguiente, aquí hayashi, ¿verdad? Hayashi, hayashi, pero aquí pronunciamos rin, que es bosquecillos. Y esto es, aquí pronunciamos ka, pero es hi, fuego. Y último, aquí pronunciamos zan, pero también podemos decir llama, que es la montaña. Este jukugo significa rápido como el viento, rápido, rápido como el viento. Y silencioso como un bosque, silencioso como un bosque. Y feroz como el fuego, feroz como el fuego. Y inamovible como una montaña. Este kanji también se utiliza mucho en los apellidos. Por ejemplo, hayashi, hayashi-san. Eso sí que hay hayashi-san. También otro apellido muy común es ko-bayashi-san, ko-bayashi. En este caso, en vez de hayashi, debemos con ten-ten, ba. Ko-bayashi-san significaría pequeño bosquecillo o pequeño, pequeña arboleda. Segundo el kanji de hoy es esto, mori, mori o también podemos pronunciar shin. Esto significa el bosque. Ves que es muy parecido el kanji que hemos aprendido antes. Aquí dos árboles, pero aquí hay tres. Bien, en esta parte de hayashi, la que va justo debajo. Pero en este kanji de orden, primero tenemos que escribir arriba. Aquí uno, dos, tres, cuatro. Aquí hay en centro un ki y después escribes esto. Como ves en el kanji, la diferencia es que hayashi es arboleda, es más pequeño. Y mori, como hay más árbol, este es un bosque más grande que hayashi, más cantidad de árboles. Pero hay otra diferencia. Cuando decimos hayashi, una arboleda, es muchas veces jinkō teki. Jinkō teki es hecho por un humano, que no es natural, sino artificial, hecho por nosotros. Significaría que hayashi está muy organizado con misma clase de árboles y para que puedan pasar las personas muy fácilmente, para pasearse, para que estén bonitos. Se ha hecho hombres que se ha construido este pequeño bosquecito para que podamos caminar. Y misma clase de árboles, todo, todo. Y así muy, muy organizado podría ser hayashi. Así que hayashi, esto está bastante cerca de donde vive la gente porque está muy fácil de ir hasta aquí. Sin embargo, cuando decimos mori con este kanji, mori, esto es más natural, más salvaje. Podría ser peligroso entrar porque hay muchos árboles de muchos tipos. No está organizado, no todo del mismo tipo. Este árbol y de repente otro árbol más grande, no sé qué, no sé cuánto. Es, de cierto modo, peligroso entrar en un bosque. Y mori está en un lugar muy lejano de donde vive la gente. Normalmente la gente no va allí porque está peligroso. Está todo, todo, todo natural, toda naturaleza, pero sin que nadie le va a cuidar eso. Este kanji de mori, su onyomi es shin. Y aquí, este es jukugo, shinrin, shinrin. Esto podemos imaginar que hay en vez de tres árboles, más dos árboles, como cinco árboles, ¿verdad? Pero esto significa jungla o selva. Es, ya shinrin es como mucho más grande que un mori normal, porque una selva enorme, ¿verdad? Ahí realmente no, no está nada organizado. Todo, todo a lo natural, como en Amazon, que está en Brasil y en otros países. También se puede utilizar mori en apellido. Por ejemplo, mori-san, señor mori. El otro apellido bastante común, mori-ta-san, mori-ta, mori-ta-san. Más apellidos, mori-kawa-san, mori-kawa-san. Y también cambiando, kawamori-san, kawamori-san. Utilizando este kanji de mori, hay un cuento muy famoso que se llama, Nemure-ru mori-no-biyo. Nemure-ru mori-no-biyo. Nemure-ru, la que se puede dormir. Mori-bosque. Biyo. Bella-mujer. En español, Nemure-ru mori-no-biyo. En español, decís la bella dormiente. Hay otro cuento que desaparece mucho en el bosque. Aunque en título no viene, esta niña va al bosque. Akazu-kin-chan. Akazu-kin-chan. La capelucita roja. La tercera kanji. Este kanji pronunciamos chi o ji. Y significa suelo, pero suelo de la tierra o suelo de la calle. Vamos a escribir la parte izquierda. Esto es como tzu-chi. Tzu-chi. La tierra. Tzu-chi-hen. Así que vamos a escribir primero uno rojo. Esta. Vamos subiendo. Y segundo. Este es más largo. Y tercera. Desde aquí, como saltando hacia derecha. Subiendo arriba. Chum. Ahora, la parte derecha. Primero este verde. Aquí, como empieza más bajo que este rojo. Ichi. Así. Y zarta. Y después este rojo. Este rojo es bastante más alto que en ningún otro sitio. Y así bajo. Y después este negra. Esto es como más o menos aquí en el mismo sitio. Así. Y final. Zarta. Y este punto es más fuera que esto de verde. La mapa. Decimos chi-zu. Porque chi es lo que kanji que hemos hecho como de tierra. ¿No? Y zu. Este es como dibujito. Dibujito que hace. Dibujito. Así que es una mapa. Chi-zu. Metro. El metro. Chi-ka-te-zu. Porque chi-ka. Solamente chi es de tierra. ¿Verdad? Ka. Esto de shita. Debajo. Debajo de tierra. Así que sin tetsu. Solamente chi-ka. Esto significa sótano. Chi-ka. Y tetsu significa hierro. Así que ferro. Algo de. Debajo de tierra. Y hierro. Chi-ka-tetsu. Esto es metro. Terreno. Tō-chi. 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 Tō-chi o kaimasu. Compro un terreno. O así. Tō. Esto es de do yō-mi no do. Tō-chi. Pero aquí pronunciamos tō. Tō-chi. Terreno. Globo. Terrestre. O también. La planeta. La planeta. La planeta. Tierra. Decimos. Chi-kyu. Chi-kyu. Terremoto. 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 Decimos. Ji-shin. Ji-shin. El siguiente kanji es esto. Pero fijaos. Muy parecido lo que hemos estudiado. Solo cambia la parte izquierda. Aquí es. Tzu-chi-hen. Y aquí es. San-zui. San-zui. Como katakana-shi. San-zui significa algo que tiene que ver con el agua. Pero la parte derecha es exactamente igual. Aunque se me ha salido un poquito atorcida así. Perdona. Pero es lo mismo. ¿Eh? Este kanji nuevo. Que tiene algo que ver con el agua. Significa estanque. Y pronunciamos. I-ke. I-ke es el estanque. Pero también podemos pronunciar en onyomi. Chi. En este caso. Aquí también pronunciamos chi. ¿Verdad? Porque tiene esta parte. Parte derecha. Y muchas veces pronuncia chi. I-ke. Es un lugar. Por ejemplo. Como en un jardín japonés. Hay I-ke. Con a lo mejor las carpas nadando. Este es I-ke. Pila. Pilas. Baterías. Decimos den-chi. Porque chi. Aquí pronunciamos chi. Que es como un estanque donde hay den de electricidad. Un estanque donde hay electricidad. Esto es una batería ¿Verdad? Una pila. Den-chi. También se utiliza mucho en los apellidos. Por ejemplo. Este es bastante común. Señor I-ke-da. I-ke-da-san. 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 También otro apellido. Esto es también bastante común. Yo tenía una maestra. Una maestra muy guapa. Que se llama Ko-I-ke-sensei. Ko-I-ke-sensei. Bien. Ko-I-ke-san. El último kanji de hoy. El mar. U-mi. Veis que aquí parte izquierda. Otra vez. San-zui. Que algo que tiene que ver con el agua. Claro. El mar está lleno de agua. O-I-yomi es Kai. Kai. Y la forma de escribir ya lo sabéis en realidad. Porque parte de San-zui es un dos tres ¿Verdad? Y parte derecha. Y parte derecha. Si fijáis bien. Ya tú has estudiado con Mai-nichi. Mai. De todos los días. Mai-asa. Todas las mañanas. Esa parte. Vamos a ver cómo se escribe muy brevemente. Bien. Primera San-zui. I-chi-ni-san. Después parte verde. Esto. Cuatro. Y cinco. Rojo. Ahora ten cuidado. Este negra. Y hace un giro. Pum. Y largo. Este es largo. Negra. Y después este azul. Un poquito sube. Como misma inclinación. Sube y baja. Hasta aquí. Y salta. Esto no justo bajo. Sino que va a tu izquierda. Y ahora tenemos que escribir este verde. Aquí en centro. Como misma inclinación. Como así. Yuu. Final. Todo cruzando este rojo. Así. Por ejemplo. Me gusta el mar. Umi-ga. Suki-desu. Ahora vamos a ver algunos yukugos. Y vamos a leer en oiyomi. Este en vez de umi. Decimos kai. Kai. Entonces. Kai-gai. Kai-gai. Esto significa países extranjeros. Fuera. Exterior. ¿Por qué? Este es mar. ¿Verdad? Y gai. Esto es soto. Fuera. Fuera del mar. Porque para nosotros japoneses. Japón es al fin y al cabo islas. Para ir al extranjero. Tenemos que cruzar el mar. Por eso kai-gai. Significa. Para nosotros japoneses. País extranjero es siempre kai-gai. Viaje al extranjero. Pero para nosotros japoneses. Decimos kai-gai-ryoko. Porque siempre cruzamos. Nunca podemos ir a ningún otro país. Sin pasar el mar. Por eso kai-gai-ryoko. Viaje al extranjero. La orilla del mar. O la playa. O la costa. Decimos kai-gan. Kai de umi. ¿Verdad? La orilla del mar. Gan. Esta es como orilla. O la costa. Pero kai-gan. También significa la playa. A nosotros japoneses. Nos gustan muchísimo las algas. Y comemos muchísimo. Decimos kai-so. La alga. Kai-so. Dentro de las algas. Cada uno tiene su nombre. Por ejemplo. Wakame. Kombu. Hijiki. Nori. Bueno. Nori se utiliza para hacer sushi. Todo eso son. Cada uno son algas. Que tiene cada uno su nombre. Pero en conjunto. Las algas. Decimos kai-so. Hokkaido. Hokkaido. Ese es el nombre de una isla de Japón. Hok. Este de Hok. Aquí saltamos Hok. Pero ese es norte. Mar. Así que mar del norte. Do. De michi. Kamino. Camino. De mar de norte. Hokkaido. Este es el mapa de Japón. Hokkaido. Es esto de celeste. Este grande. Este es Hokkaido. Donde actualmente vive mi hermana. La marina. Decimos kai-gun. Porque kai es de mar. Gun es de ejército. Ejército del mar. Kai-gun. La marina. Como el apellido. Como el apellido. No es muy común. Pero hay una persona muy famosa. Que yo creo que tú conoces. Quien es. Shin-kai Makoto. O tú lo dices a lo mejor. Makoto. Shin-kai. Pero Shin-kai es el apellido. Shin-kai. Sabes que Shin hemos estudiado. Que eso es atarashi. Nuevo. Kai de mar. Como nuevo mar. Pero Shin-kai Makoto. Es el autor de anime. Que es muy famoso. Como Kimi no Nawa. Tu nombre. O Tenki no Ko. También últimamente. Suzume no Tojimari. Ahora vamos a hacer el examen. Utilizando los kanjis. Son tres traducciones al japonés. Ichiwame. Quiero comprar un terreno. Cerca de la costa. Niwame. Hay un bosque famoso en Alemania. Sabame. Saigo des. Hayashi sensei. O el maestro Hayashi. Ha ido a la tienda de Konbini. Para comprar las pilas. Para aprender bien los kanjis. Mejor pensar en Jukugo. Y aprender así como vocabulario. Tal como es con kanji. Así te va a quedar mejor en tu memoria. Los kanjis de hoy. No han sido muy difíciles. Así que si puedes. Intenta utilizarlos. Si te haya gustado este vídeo. Y si tú crees que ha sido útil para ti. Por favor no te olvides de darme like. Y si aún no estás suscrito en mi canal. Por favor suscríbete. Para seguir aprendiendo conmigo. Mis vídeos de kanjis. No son tan populares. Y yo veo que no hay muchas visualizaciones. Con los números que ya salen. Y muchas veces me desmotivan. Pero si puedes ayudarme. Compartiendo mis vídeos con tus amigos. Me ayudarías muchísimo. Te agradezco muchísimo a ti. Por ver hasta el final de mi vídeo. ¿Cómo? 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 Si es. Pociones. ¿Cómo? 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 Gracias.